Resulta que ya había n versiones de Scheme, algunos otros lenguajes interfuncionales, en la comunidad principalmente de investigación y para ver, ya estamos muy discursos, no tomamos que sea un esfuerzo conjunto de ser un lenguaje que propone lo mejor que conocemos de los lenguajes interfuncionales, que sirva como plataforma para seguir desarrollando ese paradigma. Entonces crearon el Haskell en 1990, el de Arrondaldo, últimamente es muy sonado, pero es muy sonado reciente por el retorno del paradigma. Bueno, por el retorno del paradigma y porque es el lenguaje más moderno en los lenguajes funcionales. Entonces, es considerado de los mejores, sin embargo, en general, el concepto es que ahorita no está listo para la producción, no? No, 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 sino en ese lugar a varias situaciones, o cosas que le faltan a Haskell, y en verdad no perdido el momentum de la producción de Aheads O'Ne again está, entre ellas, más librerías as Areldances normalizadas, de la verdad queowany con error, está underlumidad, pero el lenguaje está muy completo, y los que lo han usado hablaron a MSD, no como lo mejoran estos más wonderfules o cosauerņos. Espero poder echar un rato, pero si están esperando hacer aplicaciones útiles, no aguantan, todo bien. Y bueno, son los tres ejemplos que les traigo de que no tienen que recordarnos. Kim, les dije, si no tienen mucho tiempo, es de seguridad. Adelaide, ya sé, si les interesa lo más en serio y lo van a dedicar en la fuerza, está parado. Y Haskell es el link de lo más moderno. Luego nos brincamos al mundo de Java. Estos son lenguajes que cobran en una máquina virtual. De hecho, creo que son los dos más conocidos ahorita. Cloyure. No me acuerdo cómo crean, pero no tiene tanto tiempo. Es un dialecto de listo. Tú ves Cloyure y tiene paréntesis también. No tiene tantos, como siempre. Pero se integran con todas las librerías de Java, ¿no? Actualmente, bueno, ya tienen un poquito, me da mucha popularidad. Por ejemplo, alguien que lucido a mucho es Robert Martin. Tuve la oportunidad de preguntarle, ¿tú? Pero espero que no, ¿tú? No lo sé, porque... Este... ¿Por qué? Y su respuesta fue, pues, porque tiene el modelo puro de programación profesional. Este, tiene otras características. Una cosa que se llama Support Transactional Memory. Lo que significa eso es que, en algún momento, tú vas a necesitar el estado contable. Tú no puedes hacer todos los programas del mundo sin estado contable. Los programas tienen que cambiar una base de datos, ¿ok? Ahora, si tú necesitas realmente, en memoria, una variable, es decir, una referencia mutable. Tú lo que quieres es que, cuando se modifica esa variable, se haga de manera segura. Que no tengas problema de que otro proceso la está modificando, etc., ¿no? Y, entonces, lo que se hace es que, esa modificación se hace en el contexto de una transacción, en memoria. Por eso, ya no se porque no se llama memoria, ¿ok? Así que, básicamente, es una llamada de, a ver, está todo este bloque de código, que junto a la de tu contexto de una transacción, para que nadie más pueda llegar a modificarla en el mismo sistema, ¿ok? También soporta el modelo de actores, pero ahí les llama agentes. Sí, la verdad es que, es que, cuando yo, 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 yo intenté entrarle a los dibujos funcionales por Cloyx, pero el libro que estaba en el momento, que se llama Cloyx, ¿sí es esto? Que hasta ahí varios. Asumía, como que no pude entrar bien, porque asumía que ya sabías cosas del mismo. Pero no era específico, al inicio, no te decía, pero es de saber que es para leer esta, ¿no? Pero, pues, yo no entendí ni que era una forma. Yo, cuando vas a la documentación, yo dije que en esta semana voy a necesitarlo. No era muy, ¿cómo se llama? Porque lo puedes tener desde cero, ¿no? No sé, si te pedía que hay muchas circunstancias. Por eso, dejé mi filórico por un lado. Pero hay una buena cantidad de gente que lo oculta, y de hecho lo están desarrollando mucho. Y bueno, recientemente hubo un... ¿cómo se llama? ¿Podcast? 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 ¿Qué es el video? El video. ¿Podcast? Estaban hablando de escala, ¿no? Entonces, no hay mucho que yo les pueda hacer escalar. Entonces, si vean el episodio, es el último nace. Pero, bueno. Es lenguaje híbrido. En el sitio que produjo la comunicación ambiental sin funcionar. En el caso de la JVM. Es que es algo muy, muy cultural. Se integra con otros lenguajes de la JVM, exactamente. Y otra cosa padre es que tiene... Está proponiendo otros... Otros frameworks de desarrollo que se ven interesados. Están... Algunos derivados de otras plataformas. Lo tengo, es Galatra. Se ven interesados de gestar a salvo en una cosa que se llama Sinatra en el Rubio. Aquí están... Hay otros, hay varios otros. También frameworks de ORM que... Eh... Dicen... No lo he metido al detalle. Pero dicen que son... Más fáciles, más directos de utilizar hardware. ¿No? Eh... No sé cómo se compara el creador. Pero... Sería bastante interesante. Ahora, la ventaja de escala es que... Puedes hacer tu transición... Más suavecita, ¿no? No... No... No dejas el mundo de la rentación de objetos. Fíjese. No tengo renta de objetos. Pero yo también... Tampoco a los funcionarios, ¿no? Que... Fue la... Desventaja que le vi también cuando... Dicen que es que... Si puedes mezclar... El... Lo de objetos... Y la notabilidad... Y todo este tipo de centros de funcional... Pues puede que te quede... Tremise. 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 Y es cierto... O sea... Para realmente aprovechar bien... Tienes que... Entender bien el paradigma funcional... Pues a ver cómo mezclarlo... Que no lleguen... Que no te han preguntado menos. ¿Ok? Porque tú puedes de hecho... Seguir programando... Tremise el escala. Bueno... Ah... También... Les encanta el modelo de actores... Bueno... Pues resulta que en realidad... Varias lenguajes incorporan... O sea... Vivimos escala... Mencionaron cosas de Groovy... Por ejemplo... También en realidad... Todos estos lenguajes... Tienen características... Algunas características... De lenguas funcionales... La bronca... Es que... O la sintaxis... O las librerías disponibles... O la cultura... De alrededor de ese lenguaje... Como que hacen... Que te cargues más... A la programación cooperativa... A la verdad... Pero... No se haya explotado... Tanto... Las características funcionales... ¿Si? A ver... Si tengo que aprender... Otro lenguaje... Si quieres... Escucharte en esto... Pues no tienes... Sería deseado... Que hagamos uno de estos lenguajes... Para aprender... ¿Por qué? Porque vas a aprender... Los conceptos... De alguna manera más pura... En primer lugar... Y en segundo lugar... Porque... El entender otra manera... De definir los problemas... Así que cuando regreses... A tu lenguaje principal... Y puedes hacer mejores soluciones... En algunos casos... ¿Ok? Pero... Pues en realidad... Como les decía... Puede ser por la versión funcional... En Google... JavaScript... Y... Es lo que convierte... Ustedes crean... Entonces... Ah... Ya está... Yo estoy... Bueno... ¿Dónde quedan... Drooping... Python... Sí... También... Pero es que... No lo conocían... Porque es un grupo... Entrado ya... Pero... De hecho... Yo las últimas veces... Estaba programando... Drooping... Pero... Entonces... Tiene características... Para que... Tú... Hagas... Un estilo de ordenación... Funcional... Más... O... Sí... Eso es también... Sonido... Sí... Porque... Tienen... Características... Que... 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 Son... Más orientados... En realidad... Lo que pasa... Es que... Te permiten... Tener funciones... Como... Cuando vamos a hacer... Es de primer nivel... A... No... Vamos para... Sí... Que... No... Que... Aunque... Se puede... O... Que... Se puede... pero es una aplicación que usé para entrenar a un grupo de chavos recientemente y digamos que tienes unas entidades o sea, el alumno, el alumno tiene relación con una pasación escureta esta tiene relación con calentaciones y creo que es todo lo que nos está usando de hecho, es un servicio con un corriente de Java y comunicación con sus servicios, sus entidades, en Hybernate, cuando cada reporta va a tener unos dados que están divididos por genericdav ¿todos conocen el genericdav? ¿quién no conoce el genericdav? ¿3? ¿4? genericdav va a ser un dado que, digo, con generic se llama de tal manera que tú ya no lo implementas, sino es un dado que te sirve para cualquier entidad o sea, una persona, una introducción, apell, etc. entonces ya no implementas las formas, lo que ya haces ¿sabes? ok, entonces, tengo dos datos, ¿sabes? es un servicio que se llama CursosService y de hecho el método que... es el mismo código que les enseñé hace rato ¿cuáles van a ser los cursos sugeridos de un alumno? si ve el código, no pensamos a ver los de los cursos que están abiertos voy a seleccionar aquí que el alumno no haya... bueno, le falté por aprobar, ¿no? ¿están de acuerdo? ok, eso es lo que le va entonces, estoy haciendo... le he dicho en el código que el sencillo de hace rato no había emitido esta clase, pero es una clase de literario que lo que hace es, dado un conjunto de elementos que recibe aquí lo filtra en base a un criterio ahora, para hacer esto me estoy ayudando en Java de una biblioteca que se llama Commons Collections ¿sí conocen Commons Collections? ¿sí? ¿todas? ahora, Commons Collections aparte de tener otras colecciones entonces, que es que Java 10 no tiene como un ba, un minima, básicamente varias cosas un minima, n, cosas minutiles tiene unas abstracciones que son un parámetro más valioso y la descripción principal se llama Functor ¿sí? un punto no va a ser otra cosa más que un objeto que tiene un solo método ¿sí? y ya pero de estos tiene especializaciones vemos que el punto que tengo por acá un ejemplo predicado Predicate otra cosa otra cosa que se llama Transformer Transformer y el otro que se llama ¿ah? sí no como se va a abrir, ¿verdad? sí ¿Puede la cantidad? ¿Por qué? Ah, la cantidad, ¿cuál está? Ah, 6. ¿No sé? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces se ve? ¿Cuántas veces se ve? ¿Cuántas veces se ve? ¿Cuántas veces se ve? ¿Cuántas veces? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Bueno, agarra el curso, le saca la materia Y determina si la materia está en la colección que tiene Ahora, lo voy a ir a detalle de los demás métodos Por ejemplo, el curso es el periodo activo El periodo activo, el curso Encuéntrame de todos los periodos Y el que contiene a una fecha ¿Qué fecha? Hoy ¿Sí? Todas las funciones y subretas que estoy utilizando No definen variables ¿Sí? Son expresiones Una expresión compasta de expresiones más pequeñas Y en lo general trato de evitar Declarar listas, declarar conjuntos, array list, todo eso ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, en vez de declarar un date y bla 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 Palabras de que es una función citaria, se crea Por ejemplo, materias aprobadas por alumno En sí misma es una función Va a ser el resultado de una operación de conjuntos de dos listas Las materias de la carrera del alumno O sea, el universo de materias que está en la carrera del alumno De resto, las materias que ya aprobó ¿Sí? El resto son las materias que tienen por aprobar Que tienen por aprobar ¿Ok? Por ejemplo, este es el más complejo Materias aprobadas de alumno Este aslist nada más fue un método de utilería que me puse Porque la librería me entrega esas colecciones Entonces, para convertir la colección a esta lista Si no meterme en los detalles de implementación Cada que lo quiera usar Simplemente es un transformador ¿No? Y, aslist Bueno, entonces, las materias aprobadas del alumno Es el resultado de esta expresión Esta está más compleja Digo, ¿por qué lo olviden es el de las listas? ¿Alguien no lo hará en caso? Una vez el vídeo La colección utiliza transforma en collection Ese método lo que recibe es una colección Y un transformer ¿Sí? Y lo que va a hacer es aplicar este transformer A cada elemento de la colección Para convertirlo en un nuevo objeto ¿Sí? Transformer para el objeto de objetos ¿Ok? ¿Qué conexión va a transformar esta? Esta es la colección que va a transformar ¿Con qué la va a transformar? Con esta ¿Sale? La colección que va a transformar Va a ser el resultado de Obtener las calificaciones del alumno Todas las calificaciones que pueda tener ¿Sí? Cada calificación va asociada a una materia Y después les filtra Les selecciona Solo aquellas que son aprobatorias ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el resultado de esta De esta expresión? Pues son todas las calificaciones del alumno En las cuales ya aprobó ¿Sí? Y luego se trae todas las calificaciones Si es aprobado o aprobado Las filtra solo las hacen aprobatorias ¿Verdad? Esas son las calificaciones aprobatorias Y finalmente lo que hace es A esa colección Transformarla Va a dar una calificación De la materia ¿Cómo lo puede hacer? Porque hay una relación Entonces, el resultado de todo esto Esas son todas las materias que ya aprobó No sé si están de acuerdo Algo que está haciendo mucho O muy poquito Tal vez por eso es difícil de entender Está haciendo mucho Pero el código es muy, muy bajo Porque si le das la expresión Es muy directa Estas son ¿Qué dijimos? Calificaciones aprobatorias Y luego las filtras Digo, las transformas Las calificaciones Esto va a estar transformando En calificación Y le vas a cargar De materia que corresponde A la materia Entonces el resultado De todo esto Van a ser Las materias aprobadas De nuevo No estoy declarando variables No estoy definiendo Un orden de ejecución En la medida de lo posible Estoy haciendo que El resultado de cada función Sea únicamente Dependiente de los parámetros Porque digo que en la medida de lo posible Porque estoy conectando una base A su siguiente ejemplo De un estado externo ¿Vale? ¿Qué otra cosa? No estoy metiendo detalles De implementación ¿Sí? Si se fijan No estoy declarando Ni fechas Ni listas Ni inscripcionarios Ni nada ¿Sí? Todo el programa Es una expresión Si quieren entrar A ver cada uno de estos Básicamente Ya las funciones Del último nivel Prácticamente Se reducen A navegar Relaciones De 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 Por ejemplo Calificaciones De alumno Trae el alumno Dado el ID De la boleta De las calificaciones ¿No? Y Por ejemplo Los transformers Ahora El predicado Es calificación Aprobatoria Por decir Una calificación Tengo que hacer Que se gastan Porque ya Y el mismo Avername el valor Si es mayorito A las seis Ahí está ¿Sí? Son muy útiles Estos procesos Para procesar Colecciones Y enteran Las aplicaciones Que se te debes Que hacer Un registro De colecciones Ya sea Filtrarlas Restar Conjuntos Crear Conjuntos A partir de Otros O agarras Y dices Tengo toda una lista De objetos De este tipo A todos ellos Los quiero transformar A otra cosa Y el resultado Viltrado Entonces Tú puedes hacer Todas esas operaciones Y encarnarlas Con la ayuda En Java Con la ayuda De Comus Paletions Y estos Estos Vamos a ver Pero Es una ayuda Muy grande Pero no necesariamente O no es Indispensable Que yo Poyan De Comus Para implementar Este estilo De programación ¿Sí? Lo importante Es que Con su variables Con su programación Con su expresión ¿Sí? Y que En la medida De lo posible Trata que sea Que las opciones Sean pulas Y cuando Te necesito variables Las como final En este caso Ya nada más Será por Por avisar ¿Cómo está Justificando Que No se va a modificar De parágrafo No se va a modificar De parágrafo De hecho Todo lo que está Dejarado De este programa ¿Sale? Ay Espera Bueno Pues Con eso Concluyo La plática La intención No era Por supuesto El señal Es un Memoje De programación Porque Ahí viene Lo que Les quería enseñar El paradigma Y convencemos De que Realmente Lo que tú aprendas En los demócitos funcionales Puedes regresar Al mundo De ya Y hacer programas Cortitos Y monstruos ¿Sí? Se quedan mojados ¿Qué está haciendo ese programa? ¿Perdad? Son operaciones De contundas Nada más Son funciones Pequeñas Es nada más Es que De uno Se cuesta Porque Esto no es Casi Nada Que no puedes Hacer en Rubik Tienes un método Que Operas Sobre una Colección Ya cada uno De ellos Te disfruta Un plush Es lo mismo ¿Sí? Ya ves que Puedes Hacerlo Más ¿Ok? ¿No se ven? ¿Preguntas? ¿Más preguntas? ¿Cómo recomiendas En que empezar A aprender a escala ¿Qué podrías hacer? No sé ¿Qué? Si quieres Sustituir a escala Por cualquiera De los otros De los otros Si quieres Sustituir a escala Por cualquiera De los otros De los otros Si quieres ¿Cuál Escala En vez de los otros No ¿Cómo ¿Cómo Si quieres Aprender A escala O Lo que sea Bueno Lo que sea Lo que sea Hay una fórmula Para no creo que sea Lo que estás estudiando ¿Por qué no? Es primero Mejor no sé Que no sabes Luego consíbe Una buena fuente Que puede ser Un libro Que puede ser Un comentario O un mentor Y Tres Prepárate Para desaprender Lo que ya ves Aprendido Recuerda que Escuchas muchos De tus conceptos Y al resto Con los nuevos Que estás aprendiendo Y los dos Es en general Ahora De escala Yo no soy La persona más Recurda Porque yo soy Un nuevo A escala Yo me leí Un libro De escala Y no No Entonces No hay llámen Los dos De las fuentes Pero De los otros Lenguajes Definitivamente Es conseguir El libro Hay varios Libros Lo más importante Creo Es Que aprendas El paradigma Entonces Para aprender El paradigma Hay un libro Que se llama Este Es un libro Que se usó Muchos años En el MIT Para Introducir A alumnos A los conceptos De programación Fundamentales Pero ellos Se siguieron Los que vieron Este curso Decidieron Utilizar Un lenguaje De programación Funcional Skin Para Darlo ¿Y por qué Escogieron Skin? Es porque Le quitas Al alumno El problema De tener que Entender las Intaxes De un lenguaje Muy complejo Entonces Esa es En los conceptos De hacer las Intaxes Entonces Es un libro Que no es Específicamente De programación Funcional Porque Te abarca Todos los conceptos Fundamentales De programación Y todo Pero Todo lo hace Con 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 Lenguajes Químicos De programación Funcional Es un clásicas Este libro Está muy bueno Una característica Interesante Es que Llegas a la mitad Del libro Todavía no Introduces El concepto De variable Entonces Es uno Que viene De ninguna De las variables Desde acá La hora De llegar Hasta la mitad Del libro O sea Cuando Es hablar De variados Realmente Todo lo demás Todo lo demás Que viene Es de Variables O sea Para ver Si Variables Es de De Claro Entonces Está muy interesante Y ya Después Si es lo que quieres De trabajar Pues ahí está Llego que es el siguiente Pero debes Estar consciente Que lo que En el lenguaje Es que No te va a ser Muy práctico No te va a ser Muy práctico Para la aplicación Hasta hoy en día ¿Vale? Es una muy buena idea Para entender Muy bien Los datos Ahora Dependiendo De que Cuando quieras Es tu día Te agarras Uno, dos, dos Dos, cuatro Yo no te recomiendo En el caso de escala El de Venkat Submarine Venkat Submarine 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 Esa no te lo debo Yo lo debo Porque estaba cortito Ya, pues Capito Pero no No me gusta Como escribir No tiene En el estilo Me dejó así Como dije No me gusta Tanto el lenguaje Ya has cogido Dos cuentas Y ya No me gusta En el caso De Ernak El libro Programming In Erland De En el caso De Closure Mejor leve El de Joy of Closure Que el de Programming Closure No Por ejemplo De esto Para lo único Este Ahora En todos los casos Y no nada más Estén guajas Todo lo que hay que aprender Pues no es otra vez Que hacer ejercicios Si Pero Que hagas más ejercicios Pues Realmente estás ejercitando Creo que ya hemos quedado En diversas Sitios de De ejercicios No Tanto cartas A mi me gusta mucho Uno Este que se llama Rally Praxis Los ejercicios Se hacen menos Geniales En las partes Igual no son ejercicios De una hora Pero Es que lo hacen A la línea ¿Dónde? Pero ¿Qué lo hacen A la línea? A ver Así Hay 800 ejercicios O sitio De hecho Esa es una Nueva manera Relativamente nueva Que yo he usado Para cualquier Aprender un lenguaje Agarro algún sitio De ejercicios Agarro un ejercicio Para toda la zona Porque son cosas Pequeñas Acortadas ¿Ok? Eso es para que Tengo una pregunta El libro que estabas Mostrando hace un momento Me llama mucho la atención El título ¿Lo puedes poner de nuevo? Me llama bastante El título Porque Básicamente Bueno Si tú ya lo leíste Yo puedo Pensar que es un libro Que te puedes A programar ¿Es correcto? Sí Hace tiempo Cade de Gimelon Bueno En alguna parte De Cade de Gimelon Tiene la intención De quitar Programación orientada Objetos Y tratar de enseñar El paradigma funcional En la universidad Entonces Tú pensarías Que Dado las características Que tú nos hablaste El día de hoy Que realmente El paradigma funcional No es nuevo Tiene 50 años O casi 60 Es un paradigma probado Y con el hardware Que tenemos ¿Crees que sea En algunos entornos Más adecuado Que orientado a objetos? ¿O tú verías El uso de lenguajes híbridos Como escala En el cual puedes combinar Orientado a objetos Con funcional? ¿Cuál sería Ahí tu perspectiva? Yo creo que Bueno Son dos cosas De educación Y de Injustice En la educación Se trae en un debate Que no se acaba ¿Por qué De hecho a este curso Que les mencioné Que se dio en el mix Por muchos años Que fue un clásico Y de repente Lo dieron de barra Y dijeron No, no, no Ya no les mencioné Con este curso ¿No? Y muchos argumentos De Que por qué No los preparaba Realmente Para Para Los cursos O sea Que era un tema A lo mejor avanzado Que no los dejaba Bien listos Para los siguientes temas De En su película O del mix Pero ahora Como tú dijiste En el cambio En el primero Ya van a quitar programas En la vida de objetos ¿No? De los cursos más ricos De la manera Producional A mí Lo que me gusta De este Pero dime Es que es más simple Son menos conceptos Que aprender Que en la vida de objetos ¿No? Es más simple De aprender Y por lo tanto Este libro De hecho Este libro Sirve para aprender A programar ¿Ok? En ese sentido Y de hecho Es una de las cosas Que la gente Que lo mueve Y dice A ver Yo quiero saber Si el alumno Tiene habilidades Para programar Pero si de entrada Tiene una barrera De aprender Es una sintaxis Elaboral No sé si va a programar 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 Para algunas personas Con quitar eso En algún lenguaje sencillo Vas Pero ese es el caso De Scheme Muy poderífico Y concretamente ¿Vale? Algunas otras personas Pueden que quitar El libro Funtual es más avanzado Que la programación Es el lectorado O en cualquier otro curso O en cualquier otro curso O en cualquier otro curso Entonces aquí ya no hay Inmogación Y ya Alimenta ya Ya estás metiendo Programación de objetos Etcétera Entonces está en un debate Y no cumplí ¿Qué haría? En el caso De las escuelas Yo dejaría los dos No se puede negar Las ventajas O de todos Los beneficios Que hemos tenido De la Revolución de objetos Pero Al menos yo conozco De primera mano Todos los problemas Que también conlleva La selección Por la orientación De objetos ¿No? Tantos patrones De diseño Por ejemplo ¿No? Sí Con progresión Funcionales Algunas cosas Que Se te va a estar A las cosas ¿No? Que era lo que Una vez Ya platicábamos Pero Que yo Como lo expreso Es que Yo siento que La programación De objetos A veces Es una escala En el sentido No de performance Eso Sino El tamaño De los sistemas O sea Llegó un tamaño De sistemas Donde ya es un relato O sea Ya no aplican Los conceptos Que aprendiste Buenas prácticas Etcétera No por nada O sea Tal pasaron Que Bueno Se dio El libro De Ranks De Y ¿No? Se vuelve Popular Hace poco ¿No? Son unos años Y eso es Ok De repente La programación Por De objetos O De ser Popular En los ochentos Pasan Veinte años Para que Alguien Llega Y diga Ah Bueno Cuando haces Sistemas De gran Estada No solo De estas Más De estas Como encapsulación De Estas De Que De 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 también para hacerse estas cosas de este tipo de ciencias grandes, que es lo que también quieren pensar. Eso es a lo que me refiero, porque así solito en escala se te vuelve un relajado, no se te vuelve un relajado, por más esfuerzo que le hagas aunque hay algo que tiene que ver, que ahorita que todo se desparraba, si no eres un sistema educativo, de hecho muy cuidadoso. En la parte de la industria el paradigma predominante es la primera de los dos objetos, entonces tienes que aprenderlo, si estás estudiando, tienes que aprenderlo de los dos objetos ahora, cómo separar una aplicación o cómo estructurar una aplicación dominando los dos paradigmas, lo que creo que funciona es que si tú tú estás haciendo una aplicación tipo Enterprise, tu modelo de dominio lo tienes que manejarlo por la orientación de objetos, ¿sale? Entonces tu modelo de dominio, aplicó alímico, como quieras todo lo que son procesos lo manejas con funcional todo lo que son procesos sobre este modelo de dominio con tareas, con servicios, con estructuradores, etc. lo hagas con funcional eso es lo que yo creo que es eso es lo que yo creo que es en ese sentido pero es que... si, porque ahorita la gente es muy buena para generar funciones exacto, ¿sale? déjalo porque mi encarte de esto a... en el listo son puras listas todos son listas este es un modelo muy épico bueno, no este, ¿no? el modelo de la orientación de objetos porque te permite hacer relaciones naturalidades, asociar a todas relaciones ¿no? policer, por ejemplo, etc. eh... tenemos tecnología que ya, 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 mejor que hacer datos para no grabar los sitios de datos, ¿no? no, no, no... entonces... entonces, aparte, esa parte está muy bien pero creo que toda la parte del proceso viene, entonces, y las operaciones sobre este modelo eso es un... ¿sale? que es la parte de eso para realizar sí, sí, ya sabe ¿alguna otra pregunta? Me veo, por ejemplo, ya he tenido durante el año pasado experienciantes trabajando por lenguajes funcionales, como es que se hagan el bullying, y de repente como que todavía no lo diferenciar bien, es... Ahí donde está la frontera, o más bien, hay todos los principios de la organización de objetos, como la herencia, el cognitismo, todo eso, uno ha visto bien cómo encajan en la programación funcional, ahorita comentabas de que muchos de ellos, aparte, se patean, o sea, es, sí, o sea, hablan de los patrones de diseño, muchos como que ya no tienen nada que ver, Lo mismo pasa también con los conceptos, evidencia, polimorfismo, demás... En algunos casos, como todos, o sea, por ejemplo, esto, ¿no? O sea, tú no puedes modelar conceptos así con el programa funcional, dependiendo del lenguaje... Bueno, por eso, pues, es uno, no es decir, blanco y negro, o sea, una serie de características relacionadas al principio, y algunas básicas, y otras adicionales, ¿no? De hecho, por ahí, pues, hay historia, como algunas otras, pues algunos no van a implementar todas las características o van a implementar, o van a implementar otro, pero además, de lo que implementan, de no implementan, de funcionar, es... ...todos conceptos que traen de voluntarios, de un objeto, de otro lab, entonces, por eso no puedes encontrar la línea, porque son más bien en numeración de características, ¿no? Bueno, o sea, más puntualmente, en un lenguaje, ¿pudo funcionar? Sí, por ejemplo, en el grupo físico, no puedes encontrar la línea. Unísimo y yo, pues, sí, este... ...si lo puedes combinar, ¿no? Va y todo lo que quieras, pero... ...en uno, sí, por supuesto, cuando empecé a... ...me comentaste de Irma, y la empecé a... ...a ver, y de repente... ...esta padre, o sea, puedes hacer cosas interesantes, bien rápido y demás, ¿no? Pero ya cuando quieres pensar, a ver, ¿cómo hago una aplicación web, no? ¿Cómo hago una aplicación de escritorio? ¿Cómo hago eso? Igual también soy yo, que ya tengo todos mis conceptos orientados a objetos, así... ...intrínsecos, ¿no? Y lo quiero pensar de esa forma. Pero de repente no logro visualizar, ¿realmente cómo podrías hacerlo? Pero es que, bueno, yo creo que en este caso particular, es... ...porque ya estás... ...de hecho, la forma que se hace las cosas más herramientas que conoces. ...porque si te digo... ...a ver, no existen los cerdos, no existen... ...los contenedores web, no existen... ...Sprim, y te digo, haz un sitio web. ¿No ya va? Es decir, que si salta... ...es que hacen las mismas cosas, las herramientas básicas, vas a tener que crear... ...cosas de más alto nivel. En realidad, esto es el Google, como HPTP... ...una cosa que te despache la respuesta. Y va a ser después que las... ...delegue a controladores, actions... ...a procesadores de los jueces... ...y después de eso ya vas a mandar a llamar a otra parte de... ...comas de datos, etcétera... ...que se va a conocer el proceso también. Pero si te dejo con el lenguaje del orden... ...pues no. ¿Por qué? ...porque se le da la... ...es decir que en la parte web... ...está débil, todavía no hay desarrollo de ayuda. Ok, intentamos preparar el ejemplo de una aplicación... ...no un framework en general... ...una relación así como la que dices, ¿no? ...glases... ...glases que se relacione... ...en un celular... ...un diseño. Sí, tiene pues... ...son siempre... ...es diferente. Lo que dices son las estructuras de datos... ...pero las estructuras de datos basadas... ...las de los pequeñitos... ...no tienes cosas... ...es que él no tiene conceptos de orientación a objetos... ...entonces no puedes esperar tener esto... ...tienes que pensar bien en estos programas... ...que no lo tienes, ¿ves? ...que no lo tienes, ¿ves? Entonces, en tu opinión... ...tase de la tendencia... ...eh... ...y bueno, yo pensaba... ...desde haber pasado... ...que lo mejor era... ...pues tratar de entrenar... ...a mí mismo... ...a cómo puedo combinar... ...ambos paradigmas... ...o sea, sacar lo mejor de ambos este... ...de ambos mundos, ¿no? ...pero... ...lo mejor... ...en base a que... ...a lo mejor no existe... ...a lo mejor sí... ...lo mejor es... ...tu objetivo y depende siempre... ...del retorno y del complejo... ...que se va refierro a ustedes... ...a lo mejor es... ...el genético... ...el genético... ...o sea... ...es que si hubiera... ...lo mejor... ...na industria... ...eso... ...y nada más, ¿no? ...de tuvemos una industria en la cual... ...existe... ...una amplia gama de paradigmas... ...herramientas... ...lenguajes... ...informas... ...y eso lo único que está demostrando... ...es que no existe a lo mejor... ...lo que sí es una variedad... ...muy muy grande... ...entonces... ...pues es como que... ...dependiendo el proyecto... ...dependiendo el entorno... ...incluso a veces el cliente... ...dependiendo... ...inclusivas cosas... ...escoge... ...las herramientas... ...adecuadas para ese contexto... ...pero el contexto... ...escoge... ...que lo mejor... ...yo lo veo un poco... ...un poco difícil... ...yo estoy de acuerdo... ...puedes decir... ...miren... ...los aprendes... ...que alinear... ...contexto... ...aplicaciones web... ...porque en un contexto... ...apso... ...me aprovecho... ...de todo lo que ya hay... ...de... ...de frameworks... ...¿no? ...y simplemente... ...me utilice... ...me utilice... ...me utilice... ...me utilice... ...me utilice... ...estétera... ...o incorporarle... ...ya sea con... ...o sin lenguaje... ...funcional... ...incorporar los conceptos... ...de programación... ...o el modelo de programación... ...al final le parece... ...porque... ...ah... ...tú ya estabas haciendo... ...algo de... ...grace... ...con escala... ...tampoco es que puedas... ...haciendo... ...más con escala... ...y... ...no... ...estos son poderosos... ...es... ...es... ...experimental... ...pero... 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 ...la idea de esa parte... ...que sea... ...completamente crucial... ...o sea... ...mejor... ...como... ...alguien... ...y esa parte... ...que sea... ...no... ...pero sigues... ...aprovechando... ...de otras tecnologías... ...porque... ...tus... ...ORM... ...es... ...es... ...podríamos... ...hacerlo... ...o... ...pensarles... ...pero... ...la aplicación... ...es... ...es... ...pero... ...pero... ...esa... ...es... ...como... ...es... ...como... ...es... ...como... ... wurde... ¿no? concretamente eso de... O sea, mi servicio en Java no te tiene ninguna variable. Sí. Tiene variable. Ya sé lo que normalmente es que se usa. Dice, sí, eso es un punto de variable, sí. Detalles de implementación, etc. ¿Se ve? Es una nueva pregunta. Una referencia para formular el modelo de actores. O sea, ¿cómo podría yo aprender a entenderlo más? Ah, ¿sólo acá? Si tengo alguna referencia ahí en la literatura propia, ¿es más duro o te pregunta más que da...? Es que es un modelo muy viejito. Entonces, realmente, es muy viejito y no tengo... ...mástricamente la referencia. O sea, yo lo he leído de la documentación de acá, en el libro de Erlang. Y alguna que otra cosa no hay, pero básicamente... Porque el modelo de actores en sí mismo es muy viejito. De hecho, el skin lo crearon para... ...el modelo de actores en sí mismo. No sé, igual, ¿tú conoces alguna referencia? Yo creo que la documentación de acá y... ...y la parte de escala en donde describen su debería de actores... ...es una... ...es una... ...es una buena traducción. No hay un detalle de aparición. Y ahora en el blog de Typesay... ...están poniendo cosas interesantes de documentación. Typesay. 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 Lo que mencionas que es una parte para hacer paralelismo... ...o aprovechamiento... ...eso creo es que no va a funcionar. Otra actualización y la autoridad de actores... ...no es... ...no ha inundado mucho en la parte de actores... ...es difícil a... ...los conocer más. Yo lo estoy conociendo, lo estoy familiarizando con él... ...porque... ...pero eso pasa en ese laboratorio... ...te fascina. Definitivamente. O sea, tienes que pensar explícitamente en el paralelismo. Explícitamente. Es... O sea, tienes menos problemas que con el modelo de... ...de hilos. ¿No? ¿No? Todo es paso de mensajes... ...que también es nada más para el video. Entonces... ...como se pasan los mensajes... ...no comparten variables. Entonces, si uno se atora, se muere... ...se muere ese actor y ya... ...se reinicia y... ...no afecta a todo el resto del sistema. Ah... ...de fin... ...bueno... ...sí... ...de alguna manera es una manera más natural... ...de modernar el paralelismo de... ...de... ...real, ¿no? ...en la realidad, o sea... ...una realidad tiene su problema... ...que se necesita la de algo... ...que se necesita la de otros... ...con los procesos... ...no... ...que... 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 ...pero... ...yo ahorita... ...como estoy siempre, pero... ...tengo la impresión de que... ...de que... ...te puedes entrolar mucho... ...o sea... ...pueden ser... ...redes muy complicadas de colaboración entre los actores... ...esí... ...ya en programas materiales... ...entonces... ...si ya haces pensar cómo funciona todo eso... ...pues... ...está más... ...para eso... ...está más difícil de apurar... ...no... ...está más... ...pero... ...geralmente... ...modelar... ...se lleva mucho... ...como mencionabas... ...en la cuestión... ...con... 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 ...como mencionabas... ...porque... ...porque... ...depende de que... ...tú tengas... ...yo... ...va mostrando... ...y... ...y... ...o sea... ...son gente que lleva haciendo el video... ...muchos años... ...que dicen... ...está bien fácil... ...sí... ...pero... ...tú... ...ya sabes cómo hacerlo bien... ...pero... ...es más difícil de pensar un programa... ...que son varios... ...sí... ...es natural... ...sí... ...sí... ...es... 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 ...es...